De pasadita vas con tu tía a la barra, la saludas y avísale que el domingo la lleguemos a visitar. Mi amoroso padre, antes de despedirme y darme su bendición, sacaba algunas monedas de 20 centavos de su secreto, poniéndolas en mi mano. Después de comer, no ingreses a la playa, hijo. Descansa al menos una hora. Recuerda aquellas tres de tarde cuando aquel muchacho de su vida lo pudimos salvar. Y si pierdes el dinero, tenés tus boletos de otra vía para regresar. Viviendo en Tampico, la toalla de pergamidad quedaba muy lejos, pero no me importaba la distancia, pues aunque tenía que transbordar en el centro de Ciudad Madero, esperaba contenta y feliz la llegada del cusano en la vía, que al randonear por el movimiento sus maderas y la simpleza musical del operador con su tractar, moviendo la manivela. A unos pasajeros solamente los apoyaba y a otros, fresca y plácidamente, los dormía. Sentado en la parada, la famosa, pacientemente esperaba el mágico río de mi viejo, pero el mozo gusano. Sacaba la cabeza fuera del techo para ver tres vías, maravillándome en observar cómo se iba agilantando su figura con atrevido y suave contoneo ante mi diminuta presencia. Contra esquina, todos los días, se escuchaban los rechimidos y trapazos de los boletos parar el río al calzado de los bailadores del Madero Club. Este era un gran sanón para verla todos los domingos a partir de las cinco de la tarde. Tenía una majestuosa escalera de magno que conducía a él, las orquestas semanalmente tocaban para los cientos de parejas, eran las orquestas, Orquesta Gatos Negros de Víctor Álvarez y la inolvidable Marimba Orquesta Bombeos. Mientras los trapazos se escuchaba, percibía sabrosa y diviciosamente un crisol de olores y sabores que venían de la cocina del restaurante famosa de Don Celestino de Medellín, que los comensales durante el día degustaban. Este edificio de dos pisos albergaba en el segundo una serie de terrazas para bailar, incluyendo una concha acústica en la parte más alta para las orquestas que con su música hacían nuestro deleite todos los domingos. Entre ellas la orquesta del millonario Pablo Hernán Ruiz, la del cubano Mariano Mercerón, sin faltar la orquesta Tampico de Claudio Rosa, y la inolvidable orquesta de Luis Alcaraz, con su singular estilo a interpretar, viajera, quinto patio, poniente y muchas más. Don Rafael Ortiz, mi padre, durante dos años la acompañó en sus días por Estados Unidos como su intérprete exclusivo. Al lugar se le conocía como Terrazas Famosas. En esa parada me llenaba de gozo admirando la belleza y esplendor de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Ya que mis padres, once años atrás, en ese templo contrajeron lucias un 8 de julio de 1945, mismo lugar en el que por primera vez apareció mi nombre escrito en su documentación que abarraba mi adhesión a la Santa Iglesia Católica. Frente a esa parada había dos lugares emblemáticos de la Iglesia Católica.